Soy el Coronel Robinson Muñoz Aguirre, comandante de la 18ª Brigada del Ejército Nacional. Quiero informarle que tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Quirón, la 18ª Brigada del Ejército Nacional y la Policía Nacional en Tame, Arauca, neutralizaron tres artefactos explosivos improvisados A e I, tropas del Batallón de Ingenieros Número 18, con un grupo especial que se denomina ESDE, realizaron la destrucción controlada de un artefacto explosivo que se encontraba ubicado en la vía que comunica la vereda de Rinconondo con el corregimiento de Tolles en Tame, Arauca, el cual habría sido instalado por la compañía Uriel Londoño de la estructura décima del Gabor. En un segundo hecho, los soldados hallaron otro artefacto más cerca a un árbol frondoso, representando, por supuesto, un riesgo latente para la seguridad de la comunidad. Este acto ilícito constituye claramente una flagrante infracción al derecho internacional humanitario que prohíbe el uso de artefactos explosivos improvisados y demás armas no convencionales como las que utilizan actualmente estos grupos terroristas. El Ejército Nacional ratifica ese compromiso continuo de brindar la seguridad a nuestra población civil.